la siguiente etiqueta que vamos a conocer es la etiqueta spam esta etiqueta es un contenedor contenedor genérico o sea dentro de este se puede colocar cualquier cosa y es un contenedor de línea un momentito estábamos hablando de lo que eran los contenedores de línea y contenedores de bloques yo voy a crear por aquí para me voy a colocar la palabra texto solamente para que podamos ver cómo se comporta esto en nuestro navegador por aquí y tenemos la palabra texto y si yo me ubico sobre él sobre el spam puedo ver que es un contenedor de línea o sea que solamente ocupa su año necesario y no crea un salto de línea si yo lo colocase al lado si este español lo colocó al lado de a por ejemplo seguido de la actualizar entonces yo puedo ver que la palabra texto se coloca una al lado de cada otro de los elementos de a porque todos son elementos de línea entonces solamente ocupan el aire el ancho necesario no 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 ocupan más que esto lo que permite hacer que los elementos se coloquen un lado de la otra esa es la manera natural en la que se comporta la etiqueta spam y además de eso ha de tener pendiente de que es un contenedor genérico o sea dentro de esta etiqueta podemos colocar básicamente cualquier cosa es lo que lo hace muy ventajosa en ese sentido sea no es exclusiva para texto no es exclusiva para imágenes de esto ya sea de contenido o de título sino de que dentro de esta yo puedo colocar cualquier otra cosa